¡Hola a todos y todas! Hoy quiero enseñarles a descargar la aplicación LP Educatrachos. Esta aplicación sirve para acceder a los contenidos del Educatrachos Pasaporte de Aprendizaje. Lo primero es buscar en el teléfono celular el ícono de Google Play. Una vez han ingresado a la tienda de aplicaciones, en el buscador escriben LP Educatrachos. Reconocerán la aplicación por la guacamaya color rojo. Cuando la aplicación ya sea descargado e instalado, debemos seleccionar el idioma. En nuestro caso, vamos a seleccionar Español. Para acceder a los contenidos del pasaporte nos solicitará un número de teléfono. Lo escribimos y de inmediato recibiremos un mensaje de texto con el código para ingresar. Si es la primera vez que entran a la plataforma, les pedirá su nombre, escuela y número de identidad. Cuando ya hemos ingresado a la aplicación, podemos buscar por grado o asignatura, según el grado que estamos cursando. Es importante saber que con la aplicación LP Educatrachos, podemos descargar los contenidos para verlos más tarde, usando la opción Descargar. También, con la opción Debatir, puedes hacer preguntas y comentarios acerca de los contenidos de la lección. Si no entiendes algo, contacta con tu profesor o profesora. Ahora ya sabes cómo funciona. ¡A comenzar!